Seguimos juntos aquí en la pantalla de Canal 3 para seguir disfrutando de la moda, que es lo que más nos gusta. Pero antes de cuidar el exterior, hay que cuidar nuestro interior. Y para eso nos acompaña la señora Mirta de Fusí. Y hola chicos, seguramente que nos estaban esperando. Sí, sí, yo sé que sí, porque la actividad física, yo sé que les gusta a todos. Hoy sí me escucharon, muchos. Pero y estoy acompañada por Maca. ¿Cómo estás Maca? ¿Todo bien? Bueno, y ella hoy va a trabajar con la barra. Ahí está la barra con discos, con discos que tienen agarre. Bueno, y hay de distintos pesos, por supuesto, ¿no? Acá yo tengo uno, ella ha puesto otros. Así que vamos a comenzar entonces, Maca. Vamos a hacer un movimiento, un trabajo de calentamiento, como lo llamamos, preparación del cuerpo, como para comenzar la actividad física. Siempre tiene que hacer un precalentamiento para después comenzar a fortalecer los músculos. Ahí la vemos a Maca, ahí estirando, fíjense como el honga. Ahí, eso, trabajando articulaciones. Ustedes van eligiendo el ejercicio que prefieran, ¿no es cierto? Ahí, ahí está. Acomoda, sí, va calentando los tobillos de esa manera, siempre calentamiento. Y ahora sí, toma la barra. Ahí la vemos a Maca. Baja, ahí. Trabajar, muy bien. Ahí, perfecto. Flexiona, estira. Fíjense que alineación tiene la columna. Sube, hace bíceps. Ahí, baja. Vuelve a subir, extiende. Flexiona brazos. Ahí, perfecto, Maca. Ahí, flexiona. Y bíceps. Ahí. Ya, Maca, no sonríe tanto, Maca. Ahí está. Uh, buenísimo, Maca. Perfecto. Elonga las piernas. Fíjense que estiramiento tienen las piernas. Y flexiona brazos. Y estira las piernas, estira brazos y flexiona y baja piernas. Parece que no, chicos, pero yo estoy una enamorada de todo esto, de la actividad física, de sentirnos bien, porque uno termina perfecto. Ahora, eso, cómo se separa. Ahí está. Eso. Flexiona y estira. Flexiona otra vez trabajando bíceps con alineación de columna. Como siempre digo yo, cuando hay problemas de columna, siempre traten. Ahí, cómo acomoda. Fíjense que acomoda para que no ruede ese disco. Ahí, flexionando. Uh, eso, que quieren tener brazos. Ay, Mirta, que quiero tener brazos fortalecidos. Usar barra. Usar la barra que ahí sí, que tienen bien los brazos con mucha tonicidad muscular. Flexiona. Ahí. Y baja. Muy bien. Flexiona y baja. Ahí. Baja la cadera. Estira la columna. Alinea. Muy bien. Voy a ir hacia atrás. Uh. Bueno. Esto es súper. Va atrás. Flexiona. Y ahora estira la columna. Ahí. Va atrás. Flexiona brazos. Los codos. Fíjense que ahí mueve solo antebrazos. Ahí baja. Y para colmo está haciendo un abdominal. Está trabajando los músculos rectos abdominales. Chatito los músculos abdominales. Acuérdense. El ombligo pegado a la columna vertebral. Y estirando. Ahí la vemos. Con qué sutileza sube. Con qué suavidad. Ahí. Ahí está. Estira. Hace una estocada. Baja. Ahí. Y extiende los brazos. Ahí. Flexiona. Los lleva por detrás. Eso acomoda muchísimo la postura. Eh. La alineación. Eh. El llevar hacia atrás. Y voy a estirar los brazos. Perfecto. Toma acá. Ahí. Otra estocada. Alinea. Estira brazos. Flexiona. Otra estocada. Eso. Muy bien. Y ahora va a ser todo un trabajo de enfriamiento. O sea, ya de estiramiento como para terminar. Ahí. Muy bien. Bien. Estira. Estira toda la zona que trabajó. Eh. Coma. Ustedes también traten de elegir algún ejercicio. Ahí sonríe. ¿Ves? Ya sonríe. Muy bien, maca. Ya va estirando. Quiere decir que ya va terminando eso. Por eso se sonríen. Todos sonríen cuando hacen. Y acá estoy elongando cuádriceps. Ahí. Ahí está. Fíjense que ella acerca las dos rodillas. Eh. Es importante. No que a veces están con la rodilla adelante. Eh. Sino las dos rodillas. Los cuadrices parejos. Eso hace que se elongue más. Y estos músculos que están por arriba de la rodilla. Muy bien. Ahí está elongando. Y ella mientras miren qué hermosura esto. Esto es bellísimo. Bueno. Sigue elongando. Chicos. Eh. Visiten toda. Eh. Visiten la página web. Que ya Gustavo lo va a comentar. Y entren a todas las redes sociales. Que estoy en todas las redes. Les mando un cariño enorme. Chau, chau. Nos vemos. Chau. Hasta pronto. En todas las redes sociales. Mirta. Donde ponés Mirta de Fusi. Ahí aparece siempre sonriente. Un placer tenerte cada semana en nuestro programa. Triple W. Mirta de Fusi. Punto com. Punto ahora. Si podés tomar contacto con ella. Y como Mirta de Fusi. La podés encontrar en todas las redes sociales. Continuamos ahora. Movimiento rápido en nuestro estudio. porque ya están listas nuestras modelos. Vamos a compartir un desfile de tendencias. Uno de los colores furor en esta temporada primavera-verano. Convistamos distintas marcas de nuestro showroom mayorista para acercarte. El verde. Este verde intenso. El verde loro. Tendencia verano 2023. Y esta tendencia la compartimos, como te decía, con artículos de distintas colecciones. Una babucha italiana que la combinamos con una maxi camisa de Attitude. En la colección de Attitude van a encontrar todos los colores de tendencias. Y por supuesto también este verde combinado con violeta que lo combinamos con esta babucha blanca que forma este conjunto tan actual, tan colorido y tan intenso. Seguimos con más tendencias, las que podés encontrar en nuestro showroom mayorista. Y nos vamos a Blue Collection. Este pantalón ancho, como son todos los pantalones en esta temporada primavera-verano. El verde con el cinturón forrado al tono, que lo combinamos con una blusa también de Attitude. Súper fresca, con esta estampa de selva y de flores. Pantalón entonces de Blue Collection y la blusa de Attitude. Segunda propuesta de estos verdes intensos para este verano, primavera-verano 2023. Y también para la noche, traemos esta propuesta de Exhiba, otra de las etiquetas que podés encontrar en nuestro showroom. Exhiba te propone este vestido fresco, con los hombros al aire. Ideal para esos eventos de día. Ahora hay muchos casamientos de día o fiestas de día para vestirse con menos brillo, pero sin estar ajenos a los colores de la temporada. Y mirá qué lindo que es este verde para un acontecimiento especial. Y seguimos con más tendencias. En este caso, con un pantalón acupinado español, que lo combinamos con una remerita en degradé italiana. Combinaciones de etiquetas y de texturas para presentar esta tendencia de verdes intensos que van a vestir las pasarelas de las calles, el street de todas las mujeres rosarinas y de todo el país, por supuesto. La moda que podés encontrar en nuestro showroom mayorista en la ciudad de Rosario. Podés contactarte a través del WhatsApp 3413-630573. O también nos podés seguir en Instagram y ver muchas de las colecciones a través de GY Moda Mayorista. Con más tendencias, vamos a seguir en el próximo bloque, pero ahora quiero agradecer y nos acompaña la gente de Mastránxelo, Productos Eléctricos Sociedad Anónima, una empresa que sigue generando imagen de marca. En la ciudad de Villa, gobernador Alves Mastránxelo desarrolla un espacio dedicado a la iluminación decorativa. Ángelo, luz más diseño, su división de venta y desarrollo de proyectos lumínicos. Visita el local en la ciudad vecina y disfruta del asesoramiento para tus obras. Seas profesional o consumidor, en Ángelo encontrarás ayuda especializada, diseño e innovación en productos de iluminación. Gracias a la gente de Mastránxelo. Y ahora no está hoy Estilita Batallés con nosotros, pero seguimos compartiendo lo que pasa en la moda del mundo y vamos a presentarte el nuevo desfile de Fendi. Colección Otoño-Invierno 2022-2023. Lo compartimos en look. Una colección fantástica donde las mujeres Fendi son las protagonistas. Y Fendi siempre sorprende con diferentes ejes de motivación, con las pieles, con los colores y con los diseños que siempre impactan. Compartimos Fendi Otoño-Invierno 2022-2023. Esta dupla de diseñadoras, madres e hijas, al frente de esta etiqueta internacional. Silvia Venturini y Delfina de Letrets son las diseñadoras que presentan, una vez más, esta colección, esta nueva colección de Fendi, que son una génesis de muchas colecciones con Volver al Pasado. En muchas de las grandes colecciones que Fendi presentó junto a grandes diseñadores. Kim Jones, que es su director creativo, rescata el diseño femenino y destaca el trabajo de sus diseñadoras, en este caso, madres e hijas, al frente de esta etiqueta que siempre destaca en cada uno de los desfiles, en cada una de las colecciones. Esta colección, que no es la colección de alta costura, sino que es la colección que vas a encontrar en todos los locales Fendi. Esta colección de preta porté, que es la que se produce en escala y que va a todas las vidrieras de los locales Fendi del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como estamos acostumbrados en cada una de las presentaciones de Fendi, no solo las colecciones involucran la indumentaria, sino que también siempre están sus carteras de diseño, su calzado, cada uno de los accesorios que acompañan a la etiqueta y que hacen que, como dicen los comentaristas, Fendi es siempre Fendi. Su paleta de colores siempre es exclusiva, generan los propios colores de cada una de las colecciones y no fue distinto en esta temporada, otoño-invierno, otoño-invierno-eurofeo, 2022, 2023, las tendencias que seguramente el año que viene tendremos también presentes en todas las colecciones argentinas. Nos vamos a una pausa, muy pero muy breve, tenemos otro desfile en vivo, tenemos invitados y hay muchas más tendencias para compartir juntos aquí en el TRE. Quédate con nosotras que ya volvemos.